Buenas amigos y amigas, ¿cómo andan? Hoy estamos de nuevo acá en nuestro intento de programa. Vamos a hablar un poquito de la semana, de la cripto semana. Estamos grabando. Y bueno, vamos a poner pausa la música ahí. Un temita que hice yo, porque estaba cansado de que YouTube me reclame derechos de autor de otras músicas que estuve usando. Así que bueno, hoy fue... En realidad esta semana, la verdad que en cuanto al precio de Bitcoin, no fue algo muy sorprendente. Estamos dentro de un rango medio falopa, dentro de la zona de los 45 y los 30 y 9 actualmente. Más que un análisis más del que ya venimos haciendo sobre el activo, no va a haber. Lo que sí me parecía interesante es volver a mostrar la estructura del canal bajista que fue vulnerado a principios de febrero. Sin embargo, nos encontramos también con una coincidencia interesante, que cada vez que Bitcoin se encuentra dentro de rangos, donde crea doble techos, podría decirse que son doble techos, resistencias, en cada una de sus bajadas. Podemos ver como el activo rechaza la baja fuertemente y va en busca de nuevos pisos. No quiere decir que eso actualmente pase. Sí que tiene pinta. La zona de los 40 es importante no perderla. Más que nada este rango entre los 38.800. Porque básicamente perder este rango se iría buscando unos mínimos, que pueden ir tranquilamente a la zona de los 30 y 29. Así que es muy importante que Bitcoin no pierda este rango, porque ahí nos indicaría que va a ir a una búsqueda de liquidez a zonas más bajas. Esto lo vamos a poder observar en una temporalidad de 4 horas, donde claramente, poniéndolo un poquito más de zoom en esta temporalidad, se puede observar el patrón como se repite. Doble techo cae. Doble techo cae. Doble techo. Y bueno, está por empezar a hacer lo mismo. Quiere decir que esto va a pasar, así como se está planteando en los demás patrones, no, pero es una posibilidad de que vuelva a generar esta tendencia bajista nuevamente y vaya a buscar liquidez más abajo. Lo que sí, en este rango me gustó, es que salió del canal bajista que venía manifestándose hasta fines de enero. Entonces, podemos ver alguna lateralización, o tranquilamente, algo de este estilo. Que es lo que, al menos según mi visión, según mi perspectiva, puede llegar a ocurrir próximamente. Lo que sí, en 4 horas, el RSI ya está en mínimo. Esto nos puede dar el indicio de que el precio puede ahora tener una pequeña recuperación. O al menos una pequeña fortaleza por esta zona. Pero bueno, hay que ver cómo define el mercado este fin de semana. Siempre los fines de semana son medio complicados para operar. Este mercado no para los fines de semana. Y siempre ha demostrado, la mayoría de las veces, justo en los fines de semana, darnos sorpresas. Así que vamos a ver qué depara de BTC. Yo, de momento, estoy esperando. No estoy operando. A ver cómo define este rango de los 40. De momento, no parece un panorama alentador. Más con las coincidencias que está teniendo dentro del mercado tradicional. El mercado de criptomonedas. El mercado tradicional también es muy golpeado. Nasdaq, Don Jones y demás. Entonces, vamos a ver si se correlaciona también con esos mercados. O no. Bueno, hasta acá con el análisis de Bitcoin. Muy simple. No hay mucho más que expectar. Vamos a ver un poco las noticias relevantes de esta semana. Vamos a ir por la que a mí más me parece importante, que es Ucrania. Ucrania, en el día de ayer o anteayer, declara regularizar y crear su propia ley sobre Bitcoin y las criptomonedas. Un país más que se suma a la adopción. Una gran noticia en el macro de la adopción general de criptomonedas. A mí lo que me llama la atención es la coincidencia y el timing que tiene Ucrania para legalizar Bitcoin. O tener planes inmediatos de legalizar las criptomonedas. Justo una semana después de que Rusia decida hacer lo mismo. En el medio de una disputa y una supuesta guerra que está dentro del conflicto que están teniendo estos dos países. Recordemos que encima está el bando de Rusia y el bando de Ucrania, que serían Estados Unidos y demás. Entonces, que Rusia haya sacado una ley Bitcoin y a la semana siguiente Ucrania haya sacado una ley Bitcoin. Es decir que esto lo estuvo hablando con Estados Unidos, no es que lo sacó de la nada. Da que pensar, ¿no? O sea, hay un movimiento extraño respecto a esto. No sé bien qué va a pasar. Pero me parece una señal bastante importante. No solo en materia de adopción, sino en que algo se está tramando por detrás. Entre qué jugada, qué está pasando, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito. Varias referencias estuve viendo sobre la temática para que podamos analizarlo un poco. Dónde lo vi. También, acompañando toda esta cuestión, Biden dice que va a emitir una orden ejecutiva sobre las criptomonedas y las monedas del Banco Central la próxima semana. A mí esta noticia ya me tiene un poco de las bolas llenas. Perdón por el lenguaje. Porque ya hace rato que Biden viene diciendo y que Estados Unidos y el Congreso que va a decir algo concreto sobre las criptomonedas y nunca terminan de decir algo concreto ni enfocan, digamos, a sacar alguna regulación o ley o decir algo bien puntual sobre la adopción o sobre cómo van a tratarlas más allá de lo impositivo. Eso, que es lógico, ¿no? Si hay un gran mercado moviendo unos grandes volúmenes de dinero, claramente los estados van a querer una tajada de eso. Si no lo pueden, básicamente, prohibir censurar, ¿qué van a hacer? Lo van a tratar de adoptar, pero bueno, por donde más van a querer ir probablemente es en la recaudación de impuestos. Ahora, que Estados Unidos diga que la próxima semana va a sacar una orden ejecutiva. Es decir, que va a venir de parte de una orden presidencial. Vamos a leer un poquito. Es decir, que va a venir directo desde la Casa Blanca esta orden. Justo en el medio del conflicto de Rusia y Ucrania, cuando Rusia toma una adopción frente a las criptomonedas. Y Ucrania ahora también. Que Ucrania, recordemos que está del bando, está aliada con Estados Unidos y demás. Es decir, que hay como algo ahí, ¿no? Que se junta todo, que como que hay algo ahí que está dando vueltas con respecto a Bitcoin, las criptomonedas y los países en conflicto. Entonces, hay algo que puede llegar a ser en las próximas semanas. Una noticia buena o mala, no sabemos, respecto al entorno cripto. Y Estados Unidos sabemos que tiene un rol fundamental, porque es uno de los países, digamos, donde más adopción y uso tienen estos criptoactivos. Así que, vamos a ver qué depara del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos frente a las criptomonedas la semana que viene. Yo me considero positivo al respecto, ya que Estados Unidos es uno de los países con más adopción de criptomonedas. Entonces, no les conviene para nada tener una postura rigurosa con este tipo de activos. ¿Qué más podemos analizar sobre esta cuestión? Vamos a ver, esto no. Vamos a analizar, justamente, también a nivel adopción, en las últimas tres semanas, el FBI, Intel, PayPal, Google y Mastercard. Todas esas empresas crearon unidades específicas sobre análisis o asesoría de criptomonedas. Entonces, también, punto para la adopción, yo siempre digo que hay actualmente una divergencia enorme entre lo que es la caída de precios y cotizaciones que estamos viendo, que es, para mí, producto de la sobreestimulación financiera que hubo en los últimos dos años, y una toma de ganancias, claramente, de todo el bull market que hubo en los últimos dos años. No solo en criptos, sino también en los mercados en general. Entonces, mientras los precios sufren procesos de venta o de incertidumbre, la adopción está, como siempre digo, o últimamente estoy diciendo, en su mejor momento. Y esto data, también esto lo pueden buscar, pareció perder tiempo. BlockWords siempre ordena todo más rapidito, pero van a ver que cada una de estas entidades ha sacado su propia unidad de criptomonedas en las últimas tres semanas. Esto lo quería pasar muy por arriba. Bueno, aún aún, a esta también suma a lo que veníamos hablando recién. También BlockWords nos lo informa. El Banco Central de España también aprueba, digamos, el primer proveedor de criptoservicios del país estatal. Importante. España viene con un crecimiento de adopción legislativa también copada, pero todo por el lado del control y la fiscalización. Control y fiscalización. Yo, si bien también soy partícipe de que el blockchain y el bitcoin y las criptomonedas dan libertad, puede ser que también, puede ser no. El día de mañana, probablemente, con una adopción generalizada, blockchain va a ser muy botón, es decir, va a quedar todo registrado y puede ser una herramienta de sumo control donde los estados puedan intervenir. Porque si toda nuestra información va a quedar registrada en archivos únicos, identificables, no transgresibles y también no truchos, puede ser una herramienta de control masivo muy, digamos, muy efectiva para los estados y las empresas. El análisis on-chain ya se está dando a un montón de empresas privadas, se están vendiendo la información de la cadena de bloques a entidades públicas. Para esto es recaudar información y tener, digamos, un control masivo sobre las transacciones y demás. Por eso siempre hay una disputa interna en el mercado sobre qué es DeFi y qué no es DeFi, o sea, qué es centralizado, qué es no centralizado. Siempre está muy atento, al menos a las cripto... Que los criptoentusiastas están muy atentos, y también la gente que ya está en cripto hace bastante tiempo, a las señales de descentralización de empresas y demás, como pueden ser Bion's y demás, de nuestros datos y nuestra privacidad. Que, digamos, la web 3 no se transforme en un clon de la web 2, pero mucho más controlado y mucho más tecnológico. Entonces, por ahora la adopción, y claramente va a venir por ese lado del control, y la fiscalización. Es evidente que va a venir por esos lados en sus inicios. Bien, esto es lo que quería ver. Vamos a invocar a Chang en Cripto. Me pareció muy interesante lo que planteó sobre Ucrania, y la legalización de Bitcoin y las criptomonedas. Vamos a leerlo. ¿Es positivo o no lo es? Tanto como puede parecer. Es una opinión, obviamente, personal, basada en este tuitero. Ni lo conozco, pero me pareció muy copado la perspectiva que dio. El presidente de Ucrania ha emitido un tuit hoy, en el que dice que las criptomonedas pasarán a tener un marco legal. Suena bien, pero el discurso suena en frases sospechosamente habituales, como esto legalizará a los criptointercambios, a los exchanges y a las criptomonedas, y los ucranianos podrán proteger sus activos de posibles abusos o fraude. O suena, dice. Esto reducirá los riesgos de corrupción. O suena más todavía. En España estamos viendo últimamente que estas leyes son por nuestro bien. Como venía hablando recién, España está tomando una postura pro cripto, pero ojo, es como no se dejen engañar. Está habiendo una postura pro cripto, pero para controlar y fiscalizar. Al final simplemente se basan en grabar fiscalmente nuestros movimientos cripto que solo quieren su taja. En la misma línea le vemos también de boca al presidente que acelerar las innovaciones en el funcionamiento de las autoridades estatales. Es lo que vengo comentando. Obvio que a todo gobierno le encantaría tener un control más extrusivo y más rápido sobre los ciudadanos. Hola Canadá. Esto también es muy interesante remarcar. Por acá lo tenía. ¿Y dónde está? Acá. Canadá recientemente también estuvo teniendo un rechazo importante dentro de la comunidad cripto en general. Sí, porque ordenó a los bancos y a las entidades financieras congelar las cuentas sin orden judicial intermedio. Muy autoritario. Estamos hablando de, entre comillas, una dictadura financiera a raíz de una protesta que surgió de unos manifestantes camioneros que los obligaron a vacunarse. Que dijeron, ¿por qué me obligan a vacunarme? Yo no me voy a vacunar. Surgió una protesta, marchas, la, la, la. Y salió el presidente de Canadá a decir, la gente que esté en contra de esta medida le vamos a congelar las cuentas bancarias. Una locura. Una locura. Sí, yo soy pro vacuna, vacunémonos, la sanidad y el cuidado público y bla, bla, bla. Pero me parece un atentado contra la libertad individual que una entidad como Canadá, como un descentralizado, un presidente, salga a decir que le va a bloquear las cuentas bancarias a la gente que haga manifestaciones contra de la vacunación. Que en realidad no sé si es tanto el tema de la vacunación, sino que es más que nada una cuestión de la libertad individual. Si uno no se quiere vacunar, ¿por qué le estarías obligando? Yo qué sé. En fin y al cabo, yo creo que vamos a ser muchas personas las que nos vamos a vacunar. Pero bueno, es un tema sensible, no quiero entrar en políticas ni en opiniones fundadas. A lo que voy a traer esta noticia, porque la traigo como algo interesante a reflexionar y por qué invoco esto con las criptomonedas. Porque estamos justamente hablando de que el mercado de criptomonedas viene a traer libertad financiera. Y no hablo de hacerse millonario y demás cuestiones, sino que hablo de la libertad de cada uno poder ser dueño de su dinero. Y Bitcoin arregla este tipo de problemas. Estamos hablando de una herramienta financiera revolucionaria y potente, basada en programación. Un código que es incorruptible, que es anti-censura. Entonces, acá se está exponiendo una vez más los problemas de la centralización. ¿Cómo me vas a bloquear y congelar la cuenta por manifestar mi opinión? Acá en Argentina ya lo tenemos bien marcada este tipo de cuestiones. Así que, nada, me pareció muy interesante traerlo, porque es la verdad que algo que es un poco shockeante. Que bloqueen las cuentas bancarias de esto. Hasta incluso el CEO de Kraken, que es uno de los... Vamos a buscarlo. Kraken, Canadá. Post. ¿Dónde está? Vamos a buscar Canadá. Bloquea cuentas bancarias. Kraken. Acá. Incluso uno de los CEOs de los exchanges más importantes que hay dentro del criptomercado, que es Kraken. Anuncia, porque es uno de los exchanges de más uso dentro de Canadá. El mismo CEO sale a decir, o sea, el mismo CEO sale básicamente a decirle a la gente que no pueden hacer nada frente a estas medidas. Y que no pueden hacer nada frente a esta centralización. Y ellos mismos recomiendan usar intercambios P2P de persona a persona sin la intermediación de los exchanges regulados por el país. Que en este caso es Kraken. O sea, para que un CEO de una empresa salga a decir eso, claramente es porque está a favor, o se entiende que está idealizando el concepto de la libertad personal por encima de las ganancias de su empresa. Porque básicamente les invitó y les dijo, Gis Powell, a través de un tuit, que lo vamos a ver por acá. Si les preocupa, no guarden sus fondos con ningún custodio centralizado o regularizado. Kraken, Binance, Coinbase. No podemos protegerlos, compra y envienda sus criptomonedas solo en comercios P2P. Básicamente les fue a decir a sus usuarios que saquen la plata del exchange. Muy loco, pero lo banco, porque bueno, al fin y al cabo lo que propone Cripto es que uno sea dueño de su dinero. Que uno sea, digamos, partícipe de sus finanzas y que no estén bajo el custodio de una entidad financiera. Y demás cuestiones por esto que acaba de pasar. Es una ley de emergencia lo que hizo Canadá, que según lo que leí no lo usó. La última vez que lo usó fue en el año ochenta y pico, no sé bien por qué. Y las otras tres veces que lo usó fue en la guerra mundial. Y ahora lo usa por una manifestación, por unas manifestaciones, por un tema de las vacunas de los camioneros. En el cual hubo bitcoins involucrados. Cuando empezaron a ver todo este tema de bloqueos bancarios y amenazas y cuestiones. Se empezaron a transferir fondos con bitcoin justamente para que no lo censuren. Entonces, como una, yo no sé, lo vi como algo medio desesperado y centralizado. Como para poner una autoridad ahí diciendo no van a hacer lo que quieren. Pero bueno, veremos cómo se resuelve toda esta cuestión. A lo que voy. Otra vez se exponen los problemas de la centralización financiera en actividades y en libertades comunes del día a día de una persona. O de las personas o de una comunidad. Delicado, pero importante. Vamos a seguir con el hilo acá que nos quedamos. Obvio que todo gobierno en Catania tiene un control más exhaustivo y más rápido sobre los ciudadanos. Hola Canadá. Y también vemos que Ucrania está consiguiendo financiar equipamiento militar y demás suministros. Por si sea el caso, gracias a bitcoin. Todo bien con las libertades y demás. Pero siguen siendo herramientas. Este tipo de activos digitales. Tanto para lo bueno como para lo malo. Lo que en este momento puntual le viene bien. Pero no deja de ser un peligro para todo gobierno que quiera mantener cierto control en su país. Manito para abajo. Hasta aquí más sombras que luces. Pero no todo huele tan mal, la verdad. Estamos viendo que esta democratización de fuerza y de poder de negociación. Me niego a llamarlo guerra hasta que no huelen las balas. Porque es verdad. Supuestamente la guerra y la invasión empezaba este miércoles. Y también la semana pasada y no sé qué. Y los medios también ya me tienen las bolas llenas con esto. Ambos lados de Ucrania están los dos mayores actores del juego. Y acá es donde lo que venía comentándoles un poquito. Arrestan de que leí esto y todo lo que me estoy informando. Yo le encuentro un poco de sentido a esto que se expone. Tenemos en el lado occidental Estados Unidos, LATAM y LATAM. Un día contrarios y al otro día amantes del mundo cripto. Se mojan, menos que un gremlin. Dice acá Chang'em. Están apoyando Ucrania. Intereses mediante, obviamente. Y en sus... Pará. Bueno, acá no. Están apoyando a Ucrania en los intereses mediante y obviante. No sé bien acá qué quiso decir. Y en sus reuniones no han prohibido que Ucrania haga este criptomovimiento. Ahí va. A lo que se refiere es que claramente toda esta decisión política de Ucrania de adaptar criptomonedas. Con una semana anterior era la adopción de Rusia. Rusia teniendo un montón de prohibiciones financieras por Estados Unidos. Y demás. Es como que le... No sé. Es como que para mí está todo tramado para seguir el juego. Que no sé bien qué estará pasando. Huele raro. Y en el otro lado está Rusia que juega el mismo rol con las cripto. Un día el jefe del banco ruso dice que son una basura. Y al día siguiente Putin dice que debería regular y viceversa. Miles de millones de impuestos mediante. Obviamente por la noticia que ya analizamos la semana pasada. Respecto de que Rusia tiene un montón de usuarios con criptomonedas. Y que se hizo un breve estudio aproximado. Que se pueden recaudar miles de millones de dólares en impuestos anuales. De todos los intercambios que hacen los rusos. Y que podría aceptar criptos más pronto que tarda. Dice el gobierno ruso. Entonces todo este juego de no acepto, acepto la guerra, el conflicto. Pero a Chang'en dice. Todo esto me lleva a pensar de que muchos llaman adopción. Perdón, vuelvo a repetir. Todo esto me lleva a pensar de lo que muchos llaman adopción. Se convertirá en regulación y fiscalización. Sé que esto no vende. Que lo bonito para que te den likes y RT. Es hablar de que BTC no se hará de libres. Y la descentralización es el único futuro, etc. Pero el mundo no funciona en base a lo que es justo. Tiene razón. Y funciona al son que mandan los de siempre. A lo que mandan los de siempre. Decir que, bueno, ya sabemos que vivimos en un mundo injusto, chicos. Y ten por seguro que no van a entregarte tu libertad a ti. Que te crees súper antisistema comprando BTC desde un teléfono móvil. Que has pasado por el aro, las hipotecas abusivas, impuestos altos. Trabajos precarios. Cada vez más castigo si te sales del discurso y lo ideológico políticamente correcto. Jubilación pésima, que no la tendremos. Empobrecimiento del mundo en general. Desaparición de la clase media. ¿Crees que te pondrán en bandeja a salirte del sistema? Ellos viven de ti. Te necesitan apretado para mantener sus privilegios. El que tiene la sartén por el mango no la suelta fácilmente porque van... Se me lengua la traga, chicos. Ellos viven de ti. Te necesitan apretado para mantener sus privilegios. El que tiene la sartén por el mango no la suelta fácilmente porque vea que te quemas. El que mueve la ruleta no te va a enseñar a ganar. Si ganas tú, pierde él. Los que sueñan con un mundo libre y presocio gracias a BTC y con alegría y paz mundial son libres de pensarlo. Pero las más racionales deben tener siempre en mente que cada vez va a ser más difícil ocultar sus criptomonedas debido a la ansiedad de robarte la de los gobiernos. Hay ideas maravillosas de la gente, muchos con poca vida recorrida, pero un guerrero, es decir, a las ideas de la gente joven, que me incluyo, un guerrero siempre se prepara para lo peor. Pero tenés que pensar que el posible escenario de aquí es que se muera la llamada de opción y que sea solo una manera para que las criptos formen parte de justamente lo contrario. Para lo que fueron creadas, reguladas, controladas, grabadas fiscalmente por los diferentes haciendas de los diferentes países. Entonces, tener en claro que es una posibilidad muy real el vivir siempre buscando la manera de que no te roben lo que es tuyo. Y bueno, acá dice que no se suele ir por las riendas en un hilo de Twitter y que el que llegó al final de leer esto lo felicita. Muy interesante, hoy vine con un debate medio filosófico, medio revolucionario, pero dándome una vuelta de tuerca a todo lo que está pasando. Porque a veces estamos en adopción, adopción, índices y ya, y por otro lado, eso es lo que pensamos las masas, ¿no? Sí, che, miren toda esta adopción y la la la, sí, por el otro lado están pensando, che, miren toda esta adopción, ¿qué hacemos? No todo es revolución cripto desde el celular, ni desde las comunidades, ni desde el internet. O sea, sí, y es buenísimo y son herramientas financieras útiles y necesarias a mi criterio, pero no nos olvidemos que hay un sistema establecido y que no se va a vulnerar de un día para el otro. Y si ve que se está empezando a vulnerar y que se está empezando a ver un virus dentro de lo que sería la descentralización tal y como la conocemos, van a hacer todo lo posible. Recuerden que son las entidades que dominen el mundo, para darlo de baja. Y si no pueden darlo de baja, como ya intentaron en los últimos 10 años, lo van a intentar controlar. Entonces, me parece muy importante traer un poquito este debate a la mesa, porque es lo que está ocurriendo y es lo que va a ocurrir en los próximos años. Control, adopción, algunos países lo adoptarán a su favor y será favorable para sus ciudadanos. A otros no les será tan favorable. Vamos a ver cómo se desenlaza, pero al día de hoy se están dando indicios de todo este fuerte control por parte de los entes centralizados. Claramente, porque no pueden prohibirlo. Entonces van a intentar a su manera de controlarlo. Vamos a ver cómo salta. Así que hasta acá toda esta cuestión. Vamos a hablar un poquito a las cuestiones de adopción. Bien, el Deutsche Bank dice que potencialmente podría haber a Bitcoin para convertirse en el oro del siglo XXI. Estamos en la página oficial de Deutsche Bank. La capitalización de mercado de las criptomonedas de más de un trillón de dólares, el billón de traducción de dólares estadounidenses, las hace demasiado importantes para ignorarlas. Tras señal de adopción, Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes de Europa, de la Unión Europea, señala que Bitcoin puede ser un gran refugio y las criptomonedas pueden ser un gran refugio de valor en los próximos años. Grandes fondos de riesgo de inversiones cripto y de todo tipo también ya están considerando que las criptomonedas pueden ser un gran refugio de Europa en los próximos años y pueden ser de un gran interés institucional y obviamente masivo por lo atractivo y lo innovador que es todo este ecosistema. Pero que lo diga Deutsche Bank es claramente aún más rotundo y una señal de adopción aún más importante a mi criterio. Por eso les traje también esta noticia o este anuncio. Pueden buscarlo y profundizar más ustedes si les interesa esta cuestión de Deutsche Bank. Bien, algo también que pasó súper importante esta semana son las últimas dos cosas a nivel de adopción que vamos a hablar y ver en este semanal. Es que JP Morgan se convierte en el primer banco en establecerse en un metaverso. JP Morgan que ha dicho que Bitcoin era una mierda en muchísimos años, ahora se mete en... Digitaliza su banco en el metaverso de Decentraland que es creado por argentinos Decentraland y bueno hoy en día lo manejan un montón de fondos de inversión ruidosos que deben tomar las decisiones de este mundito. Porque ellos creen que es una oportunidad de a largo plazo de un trillón de dólares de ingresos o de un mercado de un trillón de dólares en los próximos cinco años. Entonces los pillines ya se han metido en Decentraland. Acá podemos observar su sala Onix donde van a empezar a explorar los productos y los servicios que pueden ofrecer dentro de este mundito. Que como lo ven hoy en día está pobremente desarrollado. Pero bueno al fin y al cabo se crean economías vivas gracias a blockchain y las criptomonedas y las NFTs. Los NFTs. Gran también señal de adopción. Otra señal de adopción y de que se da vuelta la tortilla es sobre... Otra señal de que se da vuelta la tortilla como recién vimos con JP Morgan es Warren Buffett. Que también es un gran crítico de Bitcoin de forma negativa diciendo que no sirve para nada, que es veneno de rata y sus amiguitos que se la pasan diciendo que es una mierda. Bueno tan mierda es que agarró y vendió gran parte de sus posiciones de Mastercard y creo que Visa. Para invertir más de 1000 millones de dólares en Nubank que es el impulsor de un ETF de Bitcoin en Brasil. Nubank es un banco vintage, en realidad una vintage financiera. De las más importantes de América Latina que adopta criptomonedas y que también tiene un fondo cotizado en Bitcoin en Brasil. Y en América Latina. La mayor vintage brasileña. Entonces, ¿qué onda viejo? Un día decís que es una mierda y la nada, le metés mil palos verdes a una empresa ProCrypto. Y encima te deshacés de tus participaciones en empresas tradicionales de transacciones como pueden ser Visa y Mastercard. Creo que era Visa y Mastercard. Entonces, bueno, sí, era Visa y Mastercard. Entonces, nada. También es otra gran señal la adopción. Que quizás les cueste a estas personas bajar su ego y empezar a aceptar de que las fintech y las criptomonedas son el futuro, que tienen un gran potencial. Pero bueno, yo creo que la platita habla ya de los pensamientos. Al menos con este tipo de personas que viven del dinero y las inversiones. Y ahora, por último, algo que pasó en el día de hoy, que ya era hora de que pase y que es de lamentar para los damnificados. Cada generación ZOE, que era un esquema piramidal, un esquema Ponzi, que ya se estaba tomando mucho revuelo en los últimos meses. Era una empresa que supuestamente databa de dar rendimientos mensuales extraordinarios. De más del 10%, no sé cuánto por ciento, a las personas que invertían en ella. Claramente el esquema se basaba en traer más inversores para que eso se sostenga. Empezó a tener múltiples falencias y la comunidad en Twitter y varias comunidades de las redes sociales, más que nada. Empezó a exponer todas estas falencias que tenía este esquema, como muchos otros que cae circulando. Y gracias a toda esta exposición de las redes sociales y demás, ha llegado a la justicia. La justicia ha investigado, IGJ y demás entidades de seguridad judicial. Le han empezado a hacer sus investigaciones y, al fin y al cabo, se le terminó haciendo una denuncia y un allanamiento. Y bueno, ahora tenemos la lamentable condición de que está la gente y los ahorristas, que depositaban su confianza en este fideicomiso, en este ponzi, están desesperados intentando recuperar su dinero y ver cómo se los devuelve. Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque esta noticia es reciente, lamento mucho las pérdidas. Pero lo que voy es educación, gente. Siempre tienen que analizar de dónde salen los fondos, quién aporta liquidez, si tiene alianzas o empresariales importantes. Es lo mínimo que se tiene que investigar de un proyecto. ¿Quiénes son el equipo? ¿Cuánta es su capitalización de mercado? ¿Qué transparencia tiene sobre esa capitalización de mercado? ¿Quiénes son sus inversores? ¿Cómo generan la liquidez? Todos estos tipos de datos que yo les estoy diciendo y que parece que son chino básico, en realidad son muy simples. Porque hoy en día, en cualquier inversión cripto, siempre vamos a hablar de ese lado. Pueden entrar a CoinMarketCap y CoinGecko. Ir a cualquiera de las criptomonedas. Podrías así decir, vamos a ir a Terra, por ejemplo. Y ver cuánta es su capitalización. Pueden ir a ver las páginas. Y ver de qué tratan los proyectos. Quiénes son sus partners. Todo. El ecosistema que compete al proyecto y demás. Y sacar una evaluación con un poco de sentido común. Para no caer en la fácil de querer hacer una plata rápida. Un 10% mensual. Eso es insostenible. Si alguien les promete un 10% mensual. Chicos, en 10 años tiene más plata de la que imprimió el FMI para salvar al mundo en el COVID. Al mundo financiero. Estamos hablando de más de 200 mil millones. De más de, no sé, 200 trillones de dólares. No sé. Si le hacemos interés compuesto sobre 10 años a mil dólares. Un 10% de todos los meses. Un interés compuesto de eso. Literal. Esa es la persona más rica del mundo en 5 años. O sea, no tiene lógica. Por eso siempre cuidado con ese tipo de cuestiones. Algo distinto. Es quizás lo más prometedor que hoy en día hay. A nivel, entre comillas. Relativamente seguro. Nada de seguro en inversiones, ¿no? Pero lo que uno puede tener más de confianza. O de quizás de depositar un poco más. De que genere un poco más de ser de raciocinio. Es un 10%. Entre un 10 y un 20% anual. Y eso ya es una bestialidad. ¿Sí? Y hablando un poquito de eso. Les voy a mostrar un poquito Anchor Protocol. Que es uno de los proyectos de la blockchain de Terra. Terra es un proyecto del top 10. Que ya lo hemos hablado. Y es un proyecto, una blockchain que capitaliza actualmente. Con las recientes caídas y demás. 20.000 millones de dólares de capitalización. Y tiene un gran ecosistema detrás. ¿Sí? Uno de sus principales proyectos. Se los voy a mostrar acá en Defiyama. Es Anchor Protocol. Fíjense que es la segunda blockchain con más valor bloqueado. Es decir, donde más depositan capitales los inversores y usuarios. Actualmente tienen 15.000 millones de dólares bloqueados dentro de sus 18 protocolos. El primer protocolo con más capital bloqueado del ecosistema cripto es Ethereum. El segundo es Terra. Tercero Binance Smart Chain. Y el protocolo más popular. Y es uno de los protocolos de rendimientos más populares de todo el mercado en general. Es Anchor. ¿Sí? Investíguenlo. Esto yo ya lo he mostrado en otras oportunidades y videos. Que tiene un valor bloqueado de más de 8.000 millones de dólares. ¿Sí? Acá pueden entrar en el sitio web. Que es este mismo que yo tengo acá. Web App. Y les va a abrir esta misma página. Y actualmente Anchor es muy conocida. Es un lugar de ahorros y préstamos. Uno acá puede ahorrar con un interés en UCT. Que es la moneda estable de terra. Que actualmente la capitalización de UCT es de casi 12.000 millones de dólares. Es decir, UCTs. Cada vez va en constante crecimiento. Tiene una gran capitalización. Este stablecoin es una de las stablecoins más sólidas del mercado. Y uno, obviamente creándose la wallet de Terra. La Terra Station y demás. Puede conectarla. ¿Sí? Y depositar sus UCT. En este pool de rendimiento. ¿Sí? En esta especie de intento de plazo fijo. Y tener un rendimiento anual del 20%. El cual. Tiene una gran transparencia. Y pueden ver todos los depósitos. Porque estaba habitado en blockchain. De lo que viene pasando en todo el dinero que circula dentro de este protocolo. Hace poco hubo una preocupación. De si se iba a poder mantener el rendimiento de este protocolo. Porque el fondo de reserva estaba llegando a su límite. Porque no había el suficiente colateral. La gente no estaba. No se podía equilibrar. Digamos. Los préstamos con. Los prestamistas con las reservas no estaban equilibradas. Hubo un pequeño food. Donde el rendimiento cayó creo que un 18%. Algo así. Y bueno. Dentro del protocolo. Se ha votado para incrementar el fondo de reserva. Y dentro de todo el ecosistema enorme. Y monstruoso institucional. Que también tiene terra. Han puesto 500 millones de dólares más a la reserva. Han subsidiado la reserva. Ha habido muchos chistes. En torno a lo peroncho casi de esta movida. A nivel. Salir a rescatar la reserva. Pero para que siga manteniendo el 20%. Se ha salido a decir su CEO. Que en el peor de los casos. No know. Ahí dice funded. Estas reservas llegando a mínimos. O en el peor de los casos. Anchor va a seguir dando. Entre un 10 a un 15% anual. Lo cual es un montón. Pero bueno. Es el producto estelar de terra. Es uno de los productos. De rendimientos estables. Estelares. Del criptomercado. Y a lo que voy. Justamente quería enlazar. De que hay opciones. Para generar rentabilidades. Relativamente seguras. Digo relativamente. Porque nada es seguro. Sin recurrir a la rapidita. Del 10% mensual. Puse en la cabeza. Eso. Un poquito de conciencia. Lo que quería traer. Y mostrar. Bueno. Una plataforma muy popular en el mercado. Hay bloqueados. Casi 10.000 millones de dólares acá. Así que. Es algo serio. Así que bueno. Esto fue. Todo por hoy. Llegamos a los 40 minutos. A mi siempre. Me gusta extenderme un poquito. Acá nos despedimos con Bitcoin. Vamos a ver. Que depara del mercado. En los próximos días. Que arranquen bien el fin de semana. Un abrazo. A todos. Y. Que estén bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.